hola qué tal el día de hoy vamos a conocer la nueva aplicación del modelo l 510 de la marca teco westing house la cual es la aplicación de bombeo en el grupo de parámetros 14 para esto vamos a necesitar interconectar los variadores porque esta aplicación es de un maestro y un esclavo vamos a interconectar las terminales de control el com y el s1 para el modo de arranque de ambos variadores hacia el com y ese uno hacia el s1 van a estar interconectados al interruptor de arranque y en este caso vamos a utilizar un potenciómetro para simular lo que es nuestro sensor de 0 a 10 volts para la parte de la presión ese va conectado en la entrada de señal analógica nada más en lo que es el maestro el esclavo queda sin sin lo que es el sensor para la parte de la comunicación entre maestro esclavo vamos a necesitar conectar el jack rj 45 en las terminales a con a y b con b esto es para la comunicación de modbus rs 485 a es positivo b negativo para entrar al grupo de parámetros vamos a utilizar la tecla de mod y nos vamos hasta el 1400 una vez en 1400 presionamos en la tecla enter la dejamos presionada y aquí normalmente viene en 0 lo pasamos a 1 para el modo de trabajo de bomba guardamos en la tecla de enter nos vamos al parámetro 01 presionamos enter y aquí vamos a seleccionar cuál va a ser nuestro maestro y nuestro esclavo el 1 es para maestro y a partir del 2 empiezan los esclavos el 2 sería el esclavo 1 el 3 esclavo 3 y así está esclavo 4 guardamos vamos al 1402 para definir la presión a la cual vamos a trabajar en mi caso lo voy a trabajar con 5 p6 y guardamos de ahí nos vamos al 1435 en el cual vamos a seleccionar el modo de trabajo de alternancia de bombas por medio tiempo guardamos y de aquí nos vamos al 1472 y aquí vamos a determinar en qué tiempos vamos a trabajar 100 minutos u horas lo vamos a dejar en el 1 para minutos guardamos y nos vamos al 1429 aquí entramos y aquí lo vamos a determinar cuántos minutos queremos que haga la alternancia de bomba y lo voy a dejar dos minutos y guardamos después de esto nos vamos a ir al parámetro al grupo de parámetros 00 y aquí vamos a ir al 00-05 aquí lo vamos a pasar a 6 para trabajar como p y d guardamos y nos vamos al grupo de parámetros 10 en el 10 vamos a irnos al 10 10-01 aquí vamos a seleccionar con qué tipo de sensor vamos a trabajar el 1 es para para 0 a 10 volts el 2 es para 420 lo voy a dejar como 1 para 0 a 10 volts guardamos y de ahí nos vamos al grupo de parámetros 4 en el grupo de parámetros 4 vamos a irnos al 4-00 entramos y lo vamos a pasar el 1 es para miliamperes y el 0 es para 10 volts guardamos y listo ya tenemos nuestro variador programado bien ahora vamos a ver el modo de trabajo de los variadores en maestro esclavo aquí podemos ver el el target value que es el valor que yo quiero llegar que son los 5 p6 ahorita se encuentra en 2.8 podemos verificarlo con nuestro potenciómetro ahí marca 0 p6 porque llegamos al límite y si aumentamos nos aumenta más la presión bien ahora los vamos a trabajar para ver cómo funciona ahí arrancaron ambos variadores pero están en frecuencia de 0 están en stp 0 ambos porque la presión la tengo en 4.7 casi a mi máximo pero si bajamos la presión arranca la primera bomba que es el esclavo 1 llega a su frecuencia y si no aumenta la presión empieza a bajar la presión aún más entra la segunda bomba hasta que mi presión empieza a aumentar llegan a 60 hertz empieza a aumentar la presión y manda a parar podemos verificar la presión ahora estamos en 6.1 de presión y ahora manda a parar y mandamos al paro